bienvenidos chicos a una nueva clase en tu área de lenguaje las recomendaciones siempre que tengas tu cuaderno de apuntes que estés atento a la explicación lápiz o lapicero que estés en un lugar adecuado donde no haya bulla y puedas tener la concentración que necesitas para empezar nuestro tema de hoy bien una vez que ya tengas todo ello a la mano vamos a empezar nuestra clase nuestro tema de hoy es la palabra la palabra la que usamos constantemente para comunicarnos y qué es la palabra es el sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea otra idea que puedo tener que es la palabra que también este ejerce domino propio en la conducta del receptor es decir de quien la escucha verdad recuerda que para uno de los elementos de la comunicación es el emisor y otro el receptor de acuerdo a lo que él entienda va a reaccionar tercera idea que una palabra agradable positiva puede levantar el ánimo de otra persona y una ofensiva puede lastimar es por eso que necesitamos tener mucho cuidado cada vez que soltemos alguna palabra antes de emplear las palabras te recomiendo siempre pensar para no lastimar y si vas a decir una palabra agradable pues déjala fluir es parte de la comunicación bien chicos aquí te voy a demostrar que todas las palabras que nosotros empleamos tienen partes fundamentales todas verdad y mira aquí te muestro como una pequeña fórmula para que te la aprendas prefijo más raíz más sufijo y como tú te das cuenta estoy empleando el color azul para prefijo rojo para la raíz y para el sufijo el color verde bien así te lo vas a aprender como una fórmula matemática pero eso es una forma en letras para reconocer las partes de la palabra a continuación vamos a detallar cada una de ellas por favor presta mucha atención vamos a iniciar con la primera parte de la palabra empezamos con la raíz a la que también se le conoce como lexema bien la raíz o lexema esta es la parte más importante de la palabra porque nunca va a cambiar y siempre va a estar presente en todas las palabras que empleemos siempre va a haber una raíz es aquella de donde nacen todas las palabras bien de donde fluye cada una de las palabras que nosotros empleamos ahí tengo un ejemplo en donde te muestro la raíz o lexema flor bien en la primera parte está la raíz en la palabra en su forma natural como una raíz flor abajo tienes la palabra florecer debajo floral luego florido y luego aflorar si tú te das cuenta querido alumno y alumna la palabra flor que es la raíz está remarcada de rojo bien y si te estás dando cuenta está presente en todas las palabras no ha habido ninguna modificación en la palabra flor se han formado palabras derivadas de ella como la familia de palabras ya pero la raíz no se modificó está ahí presente bien tome ese apunte no lo olvides raíz o lexema aquí te voy a mostrar otro ejemplo de lo que es la raíz tengo la palabra gol que significa gol introducir la pelota en el arco contrario verdad y si tú te das cuenta a ella le he agregado otras palabritas pequeñas cortas las cuales le van a cambiar su significado de la palabra gol yo puedo formar goleada goleador y golear y nuevamente te das cuenta que la raíz no cambió simplemente se le agregaron ciertas desinencias para dar la forma a una nueva palabra bien está súper fácil corazones así que por favor vamos a continuar ahora conozcamos el prefijo el prefijo siempre va antes de la raíz o lexema aquí yo te estoy mostrando un cuadro en donde te presento diferentes tipos de prefijos el significado de cada uno de ellos y el ejemplo que yo puedo emplear bien por ejemplo tengo el prefijo des ¿qué significa des? contrario ¿en qué palabras lo puedo emplear? desconfianza, desgracia o desempleo luego tengo el prefijo in ¿qué significa in? contrario ¿qué palabras puedo formar? incómodo, intolerante, inestable, insignificante luego tengo el prefijo pre que significa antes bien ahí tengo mis palabras que puedo formar prehistórico, preocupado, prenatal luego tengo el prefijo re que significa hacer algo dos veces o más ejemplos de palabras que puedo formar reutilizar releer y rehacer esos son los prefijos de negación si tú te has dado cuenta por lo general estos siempre van a dar un significado contrario como decir el antónimo de la palabra ¿verdad? en el caso del des y en in pre que significa antes y en el caso del re que significa hacer algo dos veces o más ya alumnos míos recordamos entonces que el prefijo siempre va antes de la raíz o lexema y bien aquí te muestro un ejemplo de cómo es el reconocimiento del prefijo ya sabes que dis significa negación luego viene la raíz que está culp ¿verdad? puedo formar la palabra disculpar disculpado discúlpame ahorita solo estamos viendo lo que es prefijo y raíz bien en el siguiente tema que te voy a mostrar ahorita que es el sufijo vas a ver cómo se va articulando cada una de estas partes de la palabra para formar una nueva o una familia de palabras también te podría decir bien ahora sí vamos a entrar al sufijo y hemos visto raíz hemos visto prefijo y ahora sí el sufijo la tercera parte de la palabra pues esta va después de la raíz y a qué me ayuda a definir este sufijo el género y el número me va a hacer referencia a cuántas o a qué me estoy refiriendo yo al momento de formar una palabra por ejemplo de la palabra pollo yo puedo formar la palabra pollitos y mira aquí estoy remarcando de verde el sufijo bien de colegio colegios y he separado el sufijo de la raíz abuel puedo formar abuelo o abuela y en este caso me refiero al femenino tengo la raíz niñ con que formo niño o niña y bien este va a ser nuestro último ejemplo aquí tengo dos palabras mesa y conforme mi lexema es mes yo le estoy agregando el sufijo ita bien podría ser mesita mesota verdad entonces la raíz si tú te das cuenta va a seguir siendo mes a partir de donde cambie la raíz sea una vocal a partir de ahí hacia adelante ya recibe el nombre de sufijo abajo tengo otro ejemplo conforme y esta vez le he agregado un prefijo dis dis conforme si tú te diste cuenta bien la raíz se mantuvo y el prefijo fue el que le dio un sentido de negación y bien chicos nuestro tema de hoy fue la palabra recuerden que la palabra tiene tres partes importantes y que te las debes aprender como una fórmula matemática pero va a ser tu fórmula para letras prefijo de azul raíz de rojo y sufijo de verde bien espero que hayas prestado mucha atención hayas tomado los apuntes necesarios recuerda que no hay necesidad de escribir todo tal cual se te muestra en el video sino que tomes los apuntes y que los escribas de acuerdo a lo que tú entendiste del mismo modo la ficha de aplicación que se te adjunta no hay necesidad de imprimirla si es que no puedes no es una obligación bien corazones espero que seguían con el video para poder desarrollar sus actividades y que estén cumpliendo con todas sus tareas desde ya felicito a los que me están mandando a mi correo y espero que sigan así bien un abrazo fraterno y nos vemos en una próxima clase chau 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 ¡Gracias!